¡Suscríbete al canal! No tienen mucho calor y no tienen hambre. No tienen a raíz. Ni cafecito siquiera de momento. Me va a llevar hasta un salta para atrás de la debilidad. Ponemos aquí y nos da el airecito. Con la ventanita aquí, miren, y de acá. Y también le abrimos este aire. Sopla el aire. Entra, corre el viento por aquí, por todos lados. Qué bueno que corre el viento porque qué barbaridad. ¿Qué tal en su casa? ¿Cómo están? Cuatro de la tarde y el sol a todo lo que da. Seguramente, ¿verdad? Y aunque llueva, de repente, de todos modos, el calor está... No, no, no llueve nada. O sea, caen tres gotas, aumenta el bochorno y ya. Ya estamos en nivel infierno dos. ¿Cómo? En nivel infierno dos, aquí, con el calor. Todo fuera como que si sudas tanto... Trópico. Si sudas tanto, realmente, en la cantidad en la que uno suda, bajara de peso, o bajara con esos centímetros, bueno, yo estaría así. Yo por eso no voy al gimnasio, es un mito eso de ir al gimnasio, sudar y bajar de peso. Pues o al balón, es cierto. Subo más que cualquier deportista y no bajo nada. Oye, sudo y me hincho por el sol. Sudo y me hincho por el sol. No entiendo. Ya ve, estamos hinchadas. No es que haya lonja, es que estamos hinchadas. Preocupadas por el sol. ¿Cómo están? Muy bien. Es la calor. Muy bien. Muy abiertas al diálogo. Vamos a presentarnos como siempre. Ya hemos dicho que somos famosísimas. Ojalá. Somos famosísimas en nuestra familia. Dos millones de seguidores, no es cualquier cosa. Bueno, ya los tenemos, ya los tenemos. Dos millones, no es cualquier cosa. Exacto. Y como siempre, a las cuatro de la tarde, por Expresa TV, sus amigas. Elena Guinaga, ¿cómo está? Gusto, como siempre, que nos reciba en su casa y a nosotros, pues, acompañarlo desde aquí. Mona Mezquita, esperando que se esté tomando algo bien, pero bien frío para este calor. Una cerveza. Ah, sí, apenas, apenas. Por ejemplo. Con limón. Salecita. Salecita. Y a gusto, sentadita, sí. Que te dé el aire en todas sus partes. Bueno, ya nos vamos. Gracias a Dios. Gracias por haber estado con nosotros. Y amiga, ya saben, Fabiola Lara. Y hoy les quiero decir la frase. Matona. No vengo a ver si puedo. Porque puedo, estoy aquí. Ah, amor. Bien jefa. Bien jefa, bien patrona. Y de eso venimos a hablar. Para mandar, lo siento. Claro. Sí, yo puedo, estoy. Vamos a entrar en materia. Ah, que hay. Es para agarrar. Es para agarrar, sí. Empezar a cortar. Aguas con las pedradas. Empezar a cortar tela. Sí, sí, sí. De jefes, de líderes. Y también, ¿cómo va a venir cambiando un poco eso? Y de equipos de trabajo. Sobre todo. De todo un poco. Porque no puede haber un líder, un jefe, un patrón, si no hay un equipo de trabajo. Claro. Entonces, es básico. Porque ser el jefe de uno, pues sí, padre, pero ¿quién te discute ahora? ¿A quién vas a riar? Ajá. No, si no hay aquí en R, no hay jefes. Exacto. Tiene que ser. Y entonces, traemos las tijeras. ¿Cómo les ha ido de jefes? Uy, no. Como en la viña del señor, de todo un poco. Sí. Excelente. Y hay quienes dicen, Dios mío. Agárranos confesados. Este como para dónde lo voy a dejar. ¿Cómo le dicen pensar que un preservativo pudo evitar eso? Y de verdad te quedas pensando y le dices, señora, ¿dónde está la responsabilidad? Señora, se hubiera sentado y la me... Ah, sí. Póngase lulito para que no suene. Hubiera corrido, señora. Uy, ya. Uy, ya. Todo lo que se hubiera evitado usted. Sí, sí, lo sé. Pero en tu caso, bueno, vamos a mencionar el mejor jefe y el peor jefe. Sin dar nombres para no abrir sus flexibilidades. Y bueno, ¿y ese mejor jefe por qué? ¿Y ese peor jefe por qué? ¿O mejores por qué? Fíjate que el primero fue cuando... Ah, pues lo compartimos el jefe. Bueno, fue el jefe al mismo tiempo de las dos. ¿El mismo? Cuando estábamos en la feria, y lo voy a decir así, el arquitecto Daniel Gámez, nieto... Ah, porque le va a echar porras por eso, que no es el... No, fíjate que era una persona que no estaba como de esas castrosas, como que te daba mucha libertad, pero aún así mantenía como al equipo trabajando. Y cuando tenía que poner disciplina, la ponía. Pero no era castroso, sabía lo que él hacía, y respetaba lo que nosotros hacíamos como profesionales en nuestra área. Porque desgraciadamente, ustedes ya saben que somos comunicólogas, todos, absolutamente todos, se creen comunicadores. Quieren serlo, sí. Quieren serlo, sí. Reisistas, redactores. Todos tienen la mejor opción. Todos son mejores que los comunicólogos. Exacto. Entonces, es como que sí, ah, sí, se escriben, ah, sí, ah. Pues nada más pegan los cuadritos en el video. Ah, mejor, oye, esta palabra, y tú sí. ¿Qué te puede costar hacer eso? Lo puede ser cualquiera. Quién sea. Yo decía, Nacho, baja por ellos y llévatelos. A todos. Ahógalos en el mar profundo debajo de tu barco aquel. Entonces, esa era la parte que me, 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 respetaba. Yo respetaba mucho esa parte del arquitecto. Y había otros en que no tenían ni idea, ni idea, pero no faltaba que te dijeran, ay, si le cambias esta palabra, ay, si mejor le pones y si mejor lo haces tú. Ya sé. Sí, así como que para qué me quieres que tú sabes hacer mi chamba, ¿no? Exacto. Ajá, todo mundo es comunicólogo. Invasivos. Un poco, es que cuesta trabajo. Invasivos, metiches, impotentes. ¿Sabes también qué pasa poniéndome en el lugar de jefe? Porque en algún momento también nosotras hemos estado a cargo de alguien. Yo en particular tengo el área de oportunidad de quererte imponer porque no crees que la persona va a hacer las cosas como tú quieres o como a ti te gustaría. Exacto. Vamos a hacer la simulación. A mezquita. Uy. Así se ponían cuando llegaba yo, ¿verdad? Ya no, ahora ya me aman, me consienten, todo bien. Ajá, sí, todo ha cambiado. Entonces... La gente madura. Ah. Exacto, ya no estoy verde, ya estoy ahora demorada. Ajá. Y es un error porque estás esperando que debes dejar que la gente, como lo hacía esta persona, se explaye, que muestre sus talentos, pero estás ahí enchinchando porque desconfías del trabajo que las personas pueden hacer y no puedes hacer todo, debes de saber trabajar en equipo. Sí, delegar también es parte básica de cualquier liderazgo. Pero, bueno, tu caso, omitiré mi comentario. Exacto. Hagamos de cuenta que era allá, una señora lejos, en otro país. No, ya, Dios. Es el jefe bueno. Es el jefe bueno. La mala... Los otros jefes, bueno, también tuve otro que era, también le parecí su nombre, Juan Carlos Guillén, cuando yo trabajé con él, era de, no voy a ir una semana, te encargas y hace a gusto. Ni discutimos, ni peleamos, nada de reclamo, o sea, todo fluía. Pero porque yo sentí esa confianza y quizá al sentir esa confianza también era parte de responsabilidad. Es correcto. Y tenía que salir, o sea, no había opción. Claro. Y también, pues, teníamos un equipo, no era nada más yo y Juan Carlos, teníamos a Sandra Jicotenka, que es una excelente profesionista. Había otro amigo, Toño, y las cosas tenían que salir. O sea, no había opciones. Claro. Trabajábamos muy arriba, todo arriba. Pero, obviamente, esos jefes son los que saben elegir a su equipo para tener la confianza de que me voy y me desentiendo en comunicaciones. Y tú veo otros jefes que son de... Pedir las cosas. A ver, quiero esto. Y vamos a hacer, y estas son las metas, pero le traían como... Conjuntitis. Como un marcaje personal y las juntitis y... Ah, persecución. Y como que según ellos muy detallista y muy empresarios, pero de repente, cuando tú veías que te explicaran o que de alguna forma te coacharan para hacer el trabajo, no tenían ni idea. Ay, te hace. Y le pregunta así. Es en serio. Es un negocio. Como que veían un bonito programa de los tiburones y decían, ay, yo quiero ser un tiburón. Y ya sé. Se aventaron toda la temporada y ya son empresarios. Entonces, a ver. Y nomás estoy diciendo, no. No me gusta eso. Ajá. Sin ningún argumento. Exactamente, ¿a qué te refieres? Sin algunos. Ajá. Porque no tenían ni idea. La pose también es... Hay muchos que hacen la pose para tener como esa personalidad. Les preguntan si nada más dan el derrapazo. Y aquí lo malo es que el equipo sí entraba en conflictos porque era como una competencia de quién quedaba mejor con la jefa o el jefe. Ajá. Sí, de plano, creo que la primera que salió corriendo dijo que con su changarro fui yo. Ok. Y dije, bye. Yo ya no quiero más. Claro que abrudo a los meses después la empresa. Ajá. Vámonos. Esa hacía falta. Amistad, tú que tuviste casi... Bueno, que han trabajado más o menos en el mismo ambiente. Sí. ¿Yo? Sí. Así del peo. Sí, fulano, sí, sotano. No, es que hasta te acuerdas y dices, híjole, ¿es en serio? ¿Cómo aguanté? Ajá, ¿cómo aguanté? Y ya es como, ¿por qué salí corriendo hasta después y no antes? Ok. Debía ser. Ajá, fíjense que teníamos, tenía un jefe, pues, que sí fue como el más desastroso porque para empezar... Desastroso, no castroso. No respetaba los tiempos de nadie. Ah, bueno, eso es básico. No, y además de que no respetaba los tiempos de nadie, también era una persona que, exacto, que creía que sabía y da clases todavía por ahí, dicen. Dios los agarre confesados a los chicos. Mide un ochenta, tiene cabellos. Ah, no tiene cabellos. Pero entonces le gustaba a nosotros como que nos tomaba como si fuéramos sus alumnos y no la gente de su equipo. Ok. Que teníamos que sacar la chamba. Entonces él quería estar haciendo monólogo, hablando y hablando. Y hacía las puntadas esas de cuando él acababa de entrar, porque el nuevo era él. Ajá. No, por Dios. Y porque era, ¿no? Que todos teníamos que estar allá. Entonces, pues, les digo, el nuevo era él. Entonces uno, pues, a ver qué onda. Íbamos todos a... Bueno, en mi caso, de aquí de Celaya hasta Irapuato. Pero, pues, había compañeros que vivían en distintos lados. Pero es como una actitud de querer hacer valer su posición de gente cuando no tiene mucho sentido. La verdad, porque llegamos a las cuatro nosotros y él llegó a las cinco para empezar y para terminar. Y luego se la pasó en el monólogo y dijo, no, es que miren y tenemos que preparar esta parte. El clásico lucido, el clásico lucido. Sí. Y hablando y hablando y vamos a preparar las preguntas. No, y con todos los globos de diálogos aquí. Sí, horrible, horrible. Y su conclusión fue, primero nos dijo, este, y si están grabando no me importa. Yo dije, es buena idea. De, ah, hay que grabarlo. Eso me había ocurrido. ¿No? Pero su conclusión es, y si lo quieren hacer hoy o si quieren lo hacen mañana. Entonces todos dijimos, ¿y cuál era la urgencia? Entonces, ¿por qué me sacaste de mi comida en domingo? Obvio, se sale el señor y todos nos salimos detrás de él y nos fuimos a nuestra casa. Pero no nos hizo una, nos hizo... Muchas de ese sentido. Nos hizo dos, tres puntadas igual de citarnos a juntas y a las ocho de la noche. Claro, hablando de experiencias de jefes y también saber qué es lo que debe tener un jefe realmente, un líder, alguien que te va a guiar en un equipo de trabajo para lograr el objetivo. Sí, pues, bueno, ese fue el nefasto. Ese fue el nefasto. ¿Alguno, alguno así? ¿Alguno otra? De los dos buenos. Y lo voy a decir, aunque, ay no, que me hagas sufrir ya. Hasta la lista, hasta la lista, hasta la lista. He tenido todo. Dándome los iguanazos a todos ellos. Sí, he tenido de todo, pero sí, sí, también tuve algún otro. Que a lo mejor la comunicación no es tan directa y luego uno se fijan que el que está abajo se siente el jefecito. Y entonces hacen como una intermediación rara. Una de nivel medio, una figura que no existe en el organigrama. Unítanse a los de nivel medio porque se creen mucho más que los que están arriba. Y te pasan, según ellos, el regaño, el comentario y resulta ser que el jefe ni ha enterado. Me acordé ahorita de una. Permíteme, a ver, suelta la suelta. No importa, suelta la suelta. No, hace cuenta que era, pero, castrosa. Todo el mundo hablaba mal de ella, de que, ay, falta y no hace, y no puso, y no quede, pero, pero llegaba y te quería barrer. Ay, no, pues te pongo con pared, pero perdóname. Y luego, permítame, yo. Yo barro el infierno diario. Y sé barrer también, que ni el polvo se me levanta, mi chavo. Y sin escoba, chula. Vámonos. Pero era así de, de, de ya tener como detalles que dices, es en serio, para que al último acabaran el hospital colapsada, pues. La jefa. Ajá, sí. Le dije, a ver, no aguanta ni siquiera la presión, chula. ¡Ah! Sí. Y acababa yo yendo a hacer su chamba porque ella colapsaba. Y quién era, pero mencionabas también que había la gente que se sentía. Ella, o sea, de verdad que sus jefes, los jefes, 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 no tenían esa actitud, ni te hablaban, te confiaban todo, te hablaban. Oye, cuando se colapsaba, oye, entiendo que estás en tu casa y no es tu chamba, pero ¿qué crees que pasó esto? Puedes venir, dije, sí, voy para allá. Porque colapsaban. Sí, de. Santa María, sí, bueno. En mi caso sí me gustaría mencionarlos porque, ay, sí, porque ahorita voy a quemar gente. ¿Están escuchando? Esperando este momento. Sí, pongan atención, acabo de vivir aquí. Pero estamos en YouTube. Malos. Oh, se va a enterar, te va a buscar y sabe dónde vives. Jefes malos, tuve dos, bueno, tengo dos y dos. Ok. Uno en una que trabajé para que se equilibre la cosa. Por eso no me voy de lado, mira, porque tengo dos por acá y dos por acá. En un, trabajé en una bodega comercial de, donde venden productos que, que se venden de, de, de grandes cantidades. Bueno, no, granel, sí, perdón. Ajá, aquí también, aquí hay en Salayay, ¿verdad? Entonces, había, eh, los compañeros que eran subalternos que se sentían más jefes de él porque el jefe, el gerente, gerente era nuevo y era muy manipulable. Sí, tiernito. Sí, tiernito, era incluso más joven que los gerentes de área, era el gerente de, de bodega, tenía sus gerentes de área y todos los chuntaritos debajo de ellos, ¿no? Que yo estaba en los chuntaritos. Me había dado los, lo he levantado. Pero entonces querías, eh. Huicholitos. 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 Querías, eh, solicitar algo, pedir algo, reclamar algo, quejarte por algo, obviamente sumando. Ah, no, no, casi, no podías pasar siquiera al, al buzón de quejas con el gerente de bodega porque todos los, los subalternos metían cuchara. Entonces, sí, son jefes que sienten ese temor de que los de abajo tengan más experiencia o más años en la empresa que él y entonces se dejan manipular por esas personas. Y bueno, hubo circunstancias complejas en mi puesto por un jefe como ese. El segundo, me acuerdo, este, me encantaría decir su nombre, pero no voy a ser tan mala. Que en algún momento me contrataron para un puesto y en el camino de la empresa, por necesidades de la empresa, me cambiaron de puesto. Sin cambiarme el contrato, sino solamente, ¿sabes qué? Apóyanos en esta parte. Y pues, dicen, no le tengo miedo a la chamba, vamos a ayudarles, le apoyamos. Lo saqué a flote, pero no era mi especialidad. Y de repente me dice, ¿sabes qué? Pues ya se acabó este proyecto en el que nos ayudaste. Pues gracias por participar, este, te voy a dar una compensación porque en esta área no me cumples los números que yo necesitaba y pues te tienes que ir. Y yo decía, pero, pero a ver, este no era mi puesto. O sea, a mí, yo en mi contrato dice que yo estoy en este puesto y en este puesto no había problema. Sí, pero ya no te quiero en este puesto. Y yo así, ¿cómo? Y su idea era que, este, la ley del trabajo se la pasaba por Arco del Triunfo. ¿Y por qué iba a pagarle una liquidación a un empleado si no había hecho su trabajo? Y bueno, ya sabes, me salió la mezquita. Y fueron cosas difíciles. Gente que quiere poner su fuerza bruta para doblegar a los empleados. Pero los buenos, y si los voy a mencionar antes de irnos a la pausa porque ya se nos acabó. Rapidito. Este bloque. No, ni gané, ni gané. Saludos. Dije, ¿cuándo lo mataste? ¿Cuándo? Estuve a punto. Sí lo demandé. Sí le atropellaste, ¿verdad? Lo demandé de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, todo eso. Arbitraje creo que era. Consiliación y arbitraje. Consiliación y arbitraje. Y bueno, afortunadamente, pues ganadores porque era legal y justicia. Pero saludo a Lorena Resines, que está en la Ciudad de México, y a Roberto Yeme, que está en Guadalajara, Jalisco, que fueron mis mejores jefes en los dos trabajos que tuve los últimos años. Buenísimo, sabiendo separar la amistad y el trabajo, pero siempre siendo líderes, apoyando los talentos del empleado. ¿Sabes quién fue mi jefe una vez? Igual les mandamos la estrella, les mandamos besos. Mi amiga, mi amiga Claudi Bonner Hernández, también excelente jefe, exigente. Ella no fue mi jefa. Soy mi jefa cuando empecé en la parte de... Es buena jefa. Cuando estaban en Noticias, sí, y todavía no fuimos a trabajar. Saludos, Clau, te extrañamos. Saludos, amiga. Trabajamos en León y vivimos juntas y bien chido, bien padre. Te quiero, amiga, y te extraño mucho. Bueno, vamos a la pausa. Yo rápido a Lalo y al Inge Pedro también. Saludos, Clau. Váganos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Con nuestro invitado a desmenuzar todo esto. Bueno, sí. Vamos a tener buena invitación. Ya estamos de regreso en el bloque y recibimos con mucho gusto al doctor Augusto Revuelta. No se hagan bolas, no vamos a estar revueltos, pero agárrense. Agárrense. Una, dos, tres. ¡Sumir! Muy bien. Sí. Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Por ese valor, por ese valor. Por tal razón, le prestamos una iguana. Muy bien. Muchas gracias. Vamos a leer un poquito de su currículum, porque él empezó como médico cirujano y partero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Médico cirujano y partero, regresado a la Universidad de Michoacán. O sea, si se nos rompe la fuente, ahorita no hay problema. Sí. Algo así. Es panza natural. Ah, perdón, sí, olvídelo. Es panza porno. Sí. ¿Porno ir al baño? Bueno, allá en Morelia, Michoacán, porque es de allá, ¿verdad? Soy originario de ahí. Ajá. Y después, este, se ha desempeñado como catedrático también, ejerciste, sí, como médico. Ah, sí empezaste en día cero. Hace diecinueve años. Como médico. Médico de planta. Y ya después, pues, se brincó a gerente de recursos humanos y además ahorita es... Así el destino como todos. Sí. Y ahorita es presidente de la asociación de IDVAC, que agrupa, ¿cuántas empresas? 84 empresas actualmente. 84 empresas en el área de recursos humanos porque ya te quedaste en esa área y es justamente de lo que vamos a estar platicando. Lo que estamos hablando. ¿Qué es la inteligencia en este ámbito entre jefaturas y liderazgos? Equipos de trabajo. Por lo menos la orientación la puede decir porque en momentos de crisis y en momentos de emergencias, como lo es un parto, guarden el control todo el mundo. Es correcto. La inteligencia emocional que debemos de tener, tanto la mujer que está pariendo como el que está atendiendo el parto. Si no se bate el pollo. Bueno, el niño. Oye, pues, qué interesante. ¿Cómo es que entras precisamente de sí, no? ¿Qué interesante? Así como médico partera. ¿Qué dicen? ¿No es tan interesante? Pero no vamos a graficarlo, nada más nos va a platicar. No más lo platicamos. ¿Cómo se brincó de la medicina a estar con los recursos humanos? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Provecho en su casa. Efectivamente, la pasión por la medicina, desde los seis años de edad, decidí, y tengo muy presente el momento en el recreo, cuando un grupo de amigos decíamos que queríamos ser de grandes, y yo decidí ser médico y dueño de un circo. Ya luego les platicaré la historia del dueño del circo. Sin estas payasos o aguantilistas. Puede haber, pues, bueno. Tenemos contacto. Muy bien. Y, bueno, entonces, siempre lo tuve muy claro, ingresé a la Facultad de Medicina, muy bien, me encanta la medicina, disfruto la medicina, es una de mis pasiones. Ahorita que hablaban de liderazgo y de jefatura, o la diferencia entre jefe y líder, creo que una gran diferencia es el tema de la pasión. Y tú tienes que estar apasionado de lo que haces para poder tener muy claro tu diferencia entre ser líder o ser jefe. Yo la verdad es que la palabra de jefe no me gusta, prefiero la de líder, pero bueno, más adelante lo vamos a abordar. Terminé mi especialidad, soy pediatra, y al final de la historia empecé a trabajar en mi consultorio, de manera privada, en alguna institución, daba clases en la Facultad de Medicina Doctor Ignacio Chávez de Morelia, pero un día salió la oportunidad de trabajar en Deacero, Deacero tiene una planta en Morelia, como médico de planta, ingresé a Deacero como médico de planta, algunas horas, el resto del día hacía todo lo demás que les acabo de comentar, y en un momento determinado ascienden al que era mi jefe, o mi líder, a él, él sí es mi líder, o fue mi líder, y bueno, entonces él me invita a participar en Recursos Humanos. A los dos meses de estar como médico de planta, yo sin saber nómina, leyes, nada. Me puse a estudiar, inmediatamente le agarré la onda al puesto, la verdad es que es una planta muy noble, es una planta pequeña, 300 colaboradores, y de ahí 10 años, 10 años estuve en Relaciones Humanas, hice diplomado, me puse a estudiar, la verdad es que lo hicimos muy bien, fue la mejor planta del grupo de Acero en su momento, posterior a eso abren una planta muy grande en la ciudad de Ramos Arispe, que por cierto acabé de cumplir 10 años el jueves pasado, por allá estuvimos, y estoy un año allá en las Acerías, ya una empresa muchísimo más grande, no solamente en cantidad de colaboradores, sino los procesos, el proceso tal cual de fundición, pues es un proceso maravilloso, y hace ya casi 9 años estoy aquí en Celaya, esta planta es la planta más grande del grupo, representa el 65% de la producción total del grupo de Acero, tenemos más de mil colaboradores, y bueno, pues desde entonces estoy como gerente de Relaciones Humanas. ¿Y luego qué se siente de hacer que las señoras vayan al parto, a hacer que los equipos funcionen, doctor? Hay muchas similitudes, hace ratito hablaban sobre los equipos de trabajo, los equipos de trabajo al final es eso, una mezcla de varias personas, y el líder tiene que tener la capacidad de escucharlos a todos, desarrollar el talento de cada uno, no todos tienen que ser iguales, desde ahí empezamos, principio básico uno. O sea, no les exigimos tanto, entonces... No, 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 al final es que todos tienen su propio ritmo de aprendizaje, su propio talento, su propia capacidad, el tema es escucharlos, y entonces sumar lo de uno con lo del otro, con lo del otro, y seguramente vamos a potencializar esa idea, y la vamos a hacer muchísimo más interesante, más importante, y ahora que está muy de boga el tema de las generaciones, yo siempre he dicho, al final, generaciones, pues toda la vida ha habido en los trabajos, ¿no? Digo, hay gente de 18 años y hay gente de 60 años, pero hoy particularmente en donde hablamos que si los milenian, que si los entelian, que si... Que ya les pusimos a la generación X, ¿no? X, C, W y todo lo demás. Sí, 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 se ha vuelto un tema sumamente interesante en las organizaciones, el tema de las generaciones, pero al final es simple y sencillamente adaptabilidad, y la adaptabilidad en todos los sentidos. El tema generacional empieza desde casa, o sea, si ustedes piensan que va a llegar el chico a la empresa, que lo eduquemos, equivocado, papá, mamá... Quédese con su hijo. Les toca su chamba. Claro, papá, mamá, les toca su chamba y hay que hacer su chamba en casa. Por eso cuando lo mandan, dices, ah, sé qué pasa en casa. Exacto. Aquí tengo una pregunta, y no sé si sea parte de lo que estás comentando. Entonces el tema de un liderazgo no es que tengas el liderazgo del líder más buena onda y más jodón de la planta, sino tu liderazgo es adaptativo a tus diferentes equipos de trabajo, porque al pertenecer a diferentes generaciones no puedes ser el mismo líder para los de 60, para los de 40, 30 y 18, ¿no? Exacto. Entonces vas adaptando el liderazgo. El liderazgo no es único, ni tienes un marcaje personal con el que naces y te vas a morir, sino el liderazgo es como justamente escuchar a todos los demás y adaptarlo a necesidades. Exacto. Con algunos serás más corajudo y con otros más flexible. Definitivamente. El liderazgo anteriormente, y estaba muy demostrado, que hay cuatro tipos de liderazgo, ¿no? Y entonces tienes que ser así y así y así. Hoy en día, en el 2023, definitivamente tenemos que ser adaptables. Y hay tres condiciones importantes para que alguien se considere un buen líder. Tiene que darle autonomía al equipo. La autonomía es indispensable. El que tú, ahorita de hace ratito que las escuchaba, el que tú te sientas cobijado, te dejo las llaves, te dejo la responsabilidad. Eso es autonomía. Pareciera que no. Pareciera valegorrismo del jefe, pero no. Es esa oportunidad. Exacto. Entonces, cuando tú tienes esa autonomía y puedes ejercerlo de manera autónoma, eso te convierte en esa posibilidad de demostrar de lo que eres capaz. Entonces, el líder tiene que ser capaz de dar autonomía al equipo. Número dos, tener muy claros los retos y los logros. La edición, ¿no? ¿A dónde vamos? Y es un círculo. Reto, logro, reto, logro. Siempre estábamos acostumbrados a que el jefe fue el que nos diera la palmadita. Hoy en día no es necesario. Nosotros nos tenemos que autopalmar. Nosotros nos tenemos que autoreconocer. Claro. Que también ha sido un cambio generacional, ¿no? De no hacerle de... Incluso de cultura, porque el mexicano no está acostumbrado. Nada, no me reconocen. No me dan un premio por puntualidad. Exacto. Entonces, tenemos que entender que nosotros mismos y tenemos que empoderar a nuestros equipos con ese tema de los retos y los logros. Y por último, hace muchos años se decía, al trabajo no vienes a hacer amistades. No tienes que tener amigos. Al trabajo vienes a trabajar. Y con todo mundo. Y que creen que hoy en día el tercer punto clave es las relaciones interpersonales. Somos personas, somos... Es básico la relación. Y pasamos horas como siempre. Sí, porque también es el tiempo que trabajamos en tu casa. Y te pasas 10, 12 horas. Claro, somos seres sociables. Y me voy a convertir ahora el que pregunta. Hace ratito comentabas de una... De una jefa que además viviste con ella y son amigas. ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué tal? Padrísimo. Padrísimo. Eso es. Si aquella persona que cree que el líder no necesariamente tiene que ser un amigo, estoy equivocado. Ahorita estaba yo haciendo la reflexión. Y no salíamos a trabajar juntas. Llegamos juntas. Sí, no, no. Cada quien tenía sus horarios. Ella tenía su agenda, yo tenía la mía. Se iba primero, yo iba después. O regresaba. No tengo que estar pegadas como muéganos, pues. Y tú sabías tu responsabilidad y la conseguías independientemente de la amistad o independientemente de que en la noche cenaran juntas. Eso es indistinto. Al final de la historia es esa relación de amistad que puede existir después de la vida laboral. Claro. Y yo haciendo la reflexión, mi mejor líder hoy en día es mi líder y es mi amigo. Y está padre, porque eso te permite tener estas dos antesalas que les dije. El tema de la autonomía y el tema de los retos y los logros. Claro. Sí, definitivamente. Yo actualmente, y gracias a Dios, mi jefa, Lorena, la que fue, le sigo diciendo a mi jefa, somos amigas ahora y ahora es mi cliente también. Pero sí, era algo que aprendí tal cual de ella, el poder ser cordial contigo y pedirte un favor fuera del trabajo en amistad, pero en la oficina cuando tienes el objetivo y la meta del equipo es sobre eso. Y me enseñó esta parte de que aunque existe la amistad, cuando te llama la atención sobre el trabajo, no te sientas y decir, ah, no manches, si eres mi amiga, dame chance. No, no, este es el trabajo. Acá como amigas, lo que quieras. Y es difícil hacerlo, porque cuando ya es esa amiga de alguien, que Mayita estuviera conmigo y yo fuera su jefa, a veces puedes sentir esa parte de que, ay, no le puedo decir, se va a enojar, va a fracturar la amistad y deben tener muy bien en mente la diferencia entre una y otra. Hay un libro muy bueno, que es Los Cuatro Acuerdos, y uno de los cuatro acuerdos y principales es No te tomes nada personal. Claro. Sí. No tiene nada que ver que sea tu amigo. Lo más difícil del mundo, pero es una gran verdad. Sí, la neta del planeta. Sí. Paso número uno. Sobre todo porque todo. Paso número uno. Todo y hasta lo que uno se dice tiene una consecuencia en tu actitud. Exacto, definitivamente. Entonces, por ahí es el tema. Y el otro tema indispensable es el talento. El talento que el líder debe tener. El talento que todos tenemos. A ver, pero vamos a definir lo que es talento, porque puede haber personas o jefes. O sea, que va en un ritmo bajo. Que tiene cierto carácter para un liderazgo, pero cero información. O sea, si no les llega el oxígeno acá. No le sube el agua al tinaco, ¿a qué es eso? No, más no fluye. Hay madera que me agarra barniz. Pero son excelentes personas que motivan, que empujan, pero no tienen información. Y hay quien tendrá mucha información, pero no tiene... No es socialista, no la tarjeta, no es equipo. No escucha, como bien dices. Y entonces se hacen como más impositivos. Pero son personas que tienen muchísima experiencia y que tienen mucho conocimiento, pero a veces no tienen la manera de comunicarlo. Y hay quienes no tienen, de verdad, abren la caja y dicen, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hacemos con esto? Maldita inseguridad. Se llevaron la información de aquí. Y ahora, vamos a... Todos juntos, vamos y lo vamos a hacer. Entonces, vamos a trabajar. Sí, ¿qué hacemos? No sé. Pero para que se haga algo. ¿Se aprende o...? Sí, definitivamente. Lo primero con el tema del talento es identificar tu talento, ¿no? Todos tenemos muchos talentos. No se crean eso. Algunos no, algunos sí. No, sí. Hasta ser mula es talento. Ah, tú tienes todos. Y algunos de los talentos es talento. Entonces, tengo los talentos. Entonces, lo primero es identificarlo. Ya que lo hay es identificarlo, hay que potencializarlo. Y para potencializarlo va un factor importante que se llama pasión. Cuando a ti te apasiona algo, tú eres capaz de ir a buscar a donde sea para poder conseguir la información para eso que te apasiona. Y tercero, ponerlo al servicio de los demás. Indispensable en el tema del liderazgo, indispensable en el tema del talento. Identificarlo, potencializarlo y ponerlo al servicio de los demás. Yo soy de la idea de que para que seas un buen líder tienes que haber aprendido desde abajo. O sea, yo ser renomina. Claro, lo que vive. Y te quedaba. Yo soy médico y de números y demás, pero hay sistemas. Sí. Investigo, pregunto, practico. Y entonces, tengo que conocer y empezar desde abajo para cuando llegue el momento de tener gente a tu cargo, pues sepas al menos qué pedirle. Y la otra cosa importante es involucrarte en los negocios. Hace ratito oía de hablar de empresarios y de todo esto. En cualquier posición en la que estés, te tienes que involucrar con el negocio. Si el negocio es el de comunicación, te tienes que involucrar. Ponerte la camiseta. Que hace un camarógrafo, que hace el productor, que esto, que el otro, cómo, las ventas suben, bajan. Te tienes que involucrar con todo el sentido del negocio para que tengas todo el contexto general para poder guiar al equipo a eso o a esa parte que te toca para que pueda funcionar el negocio. Entonces, creo que ahí está la clave del éxito, el tener el contexto general a la industria a la que te dediques para de esa manera poder llevar al equipo a buen puerto. Te podría... Perdón, adelante. ¿Cuáles han sido tus retos? O sea, cuando empezaste a manejar equipos, ¿con qué retos te topaste? La juventud y quizás la inmadurez de algunas... Que lo ven a uno chavo y dicen, no la arman. Sí, pero fíjate que yo... Pero juventud del equipo, juventud tuya, juventud... No, juventud del equipo. Ah, ok. Definitivamente la mujer, y está demostrado científicamente que madura. ¡Súper! Mucho más pronto que los hombres. Pero además de eso, la inmadurez de hacerte responsable, que todo tiene una consecuencia. Todo lo que hagas en la vida... Esencial y número uno de... O dejes de hacer. O dejes de hacer, todo tiene una consecuencia. Entonces, por ahí creo que fue el mayor de los retos. La gente joven... Yo soy de la idea de que hay que darle oportunidad a la gente joven. Yo sigo entrevistando, independientemente de la posición que tengo, sigo entrevistando gente. Y a mí me llegan muchos currículums con... Pueden estar hojas y hojas y hojas y decir que tienen toda la experiencia del mundo y un recién egresado. Yo, para mí, tienen exactamente la misma oportunidad. Porque cuando yo llegué por primera vez a un hospital a querer suturar, hablando de líderes malos, pero no me acuerdo cómo se llama. Es más, ni tengo su rostro. No nos acordamos. Ya fue. Exacto. Lo bloqueé. Cuando llegué al hospital por primera vez, estando yo todavía estudiando medicina, quería suturar. Y entonces me preparé todo mi equipo, abrí y demás. Y llega este residente y me dice, ¿qué vas a hacer? Pues suturar. ¿Y cuántas veces has suturado? Pues ninguna. Estoy en formación. Pues no, no, no lo puedes suturar. Oye, no hay otra manera de que yo aprenda. Claro. Ya a lo mejor me eché la manita de puerco en la escuela y las iguanas. Exacto, bordamos en este tipo de situaciones. Hacemos tru tru. Sí. Entonces lo tengo que hacer. Y me decían, no, no, no. Bueno, lo tengo que hacer. Terminé haciéndolo y me gané dos guardias de castigo. Entonces hay que darle la oportunidad. Las guardias tienen un chance de más oportunidad para suturar. Lo pensé. Dije, ahorita que se vaya. Todos se van. No sigan suturando. Todos se van a llevar con una cruciera. Entonces hay que darle oportunidad a la gente joven. No hay otra manera de explotar el potencial de las personas que dándoles la oportunidad. Entonces, yo sí doy oportunidades, ¿eh? No, no estamos como en contra de la juventud. No estamos como en contra de la juventud. No estamos en contra, pero ya ven que aquí no, no puede expresar su opinión. Sí, ya, ya. Vamos a hacer... Viene la pausa. Viene la pausa. Viene la siguiente bloque. Antes de seguir suturando. En el siguiente bloque. Pero callada, no me quedo chula. Regresamos. Regresamos. Por generación, no digo que sean malas, simplemente chocamos. Son más sensibles. Sí. Yo no me acuerdo que yo necesitara una palmadita. Ay, lo hiciste bien. A mí me valía gorro mientras yo supiera que le había puesto la pasión y había salido. Y ese era como mi hijo, ese trabajo. No me importaba si me decían bien o no. O sea, nunca he sido así como... Ay, qué linda. Ya la recompensa. Ajá, estaba así. Y yo me la daba solita, como dicen, ¿no? Alguna vez aquí un 5 en matemáticas y bailé y brinqué. Porque soy mala para las matemáticas. Para mí, sí, para un 10. Era mil 10. Perfecto. Entonces, estas nuevas generaciones, sí hay que abrirle las puertas. Traen otra energía, también traen nuevas ideas. Y se supone que vamos para crecer. Pero que también no crean que lo sepan todo. Habemos personas que ya trabajamos 30 años antes y tenemos mucho que enseñarles también. Entonces, hay que amalgamarnos, chulo. Para el punto que decías, la disposición de ponerse la camiseta para el objetivo común de la empresa y que tengan esa resiliencia o esa inteligencia emocional de decir, yo llego y él ya tiene una experiencia, yo tengo la mía y nos la vamos a compartir. Sí, de compartir, tampoco. ¿Puedes saber que conteste el intento? No, por favor. Es mi programa. No, es que sí. Ay, sí, dale. Así estoy de grosera, ¿eh? Así estoy de grosera. ¿Y será? Sí. ¿Te escuchamos? No, no, dos cosas que estoy de acuerdo con el tema de las generaciones y es un tema generacional. La humildad. Hay que tener humildad. Y humildad es reconocer que hay gente que ya pasó por eso y que no hay necesidad de tropezarse con la misma piedra dos veces. Claro. Y hay alguien que te puede decir cómo. O incluso en las industrias ya conoce la industria, ya conoce la cultura de la industria, ya conoce la historia, ya sabe lo que pasó. Entonces, eso, el tema de la humildad. Y la otra que hoy en día se ha convertido en una de las materias clave en los nuevos programas educativos es la iniciativa, que tiene que ver mucho de la creatividad. Hay que echarle ganitas. Hay que decir. Debería ser materia obligatoria de cinco horas a la semana. A las siete ya antes de salir, para que no se les olvide. Que lleguen con el ánimo y que se vayan con el mismo. Así. Eso, ¿cómo lo puedo? Así podemos hacer un curso para eso. Porque creo que sí es básico. Iniciativa. Dícese de hazlo sin que te lo pida. Exacto. Pero yo creo que te lo pides de casa, ¿no? Levántate de esa maldita silla, mueve el trasero y ponte a hacer algo productivo. Exacto. Eso es iniciativa. Pero también creo que eso viene de familia. Pero independientemente de la edad, si estás en un interés particular y ves a los demás, tú puedes elegir tomar esa proactividad hacia el trabajo. Sí. ¿Cómo descubres tú? ¿Cómo aprovechas esa parte justamente? No se despegue a que la vez no estás teniendo. Porque como líder necesitas que un equipo tenga iniciativa para que tu equipo funcione. ¿Cómo explotas, cómo inyectas esa parte en tus equipos de trabajo? Porque de acero no es una empresita de cinco empleados. Para nosotros lo más importante es, otra vez, entender el negocio. Ya entendimos el negocio, ponemos sobre la mesa cuál es nuestra contribución. Cuando entendemos cuál es nuestra contribución de manera individual y de manera colectiva como equipo de trabajo, es ahí en donde comienza el tema o la búsqueda con estas iniciativas y con esta creatividad de cómo lograr ese objetivo, cómo lograr esa misión que nos corresponde a nosotros. Entonces, otra vez, regresando al tema, el contexto general del negocio, ya que lo conocimos, ahora sí, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Cuál es tu misión, soldado? ¿Qué te corresponde a ti hacer para que de manera colectiva lo tuyo más lo del otro más lo del otro nos llegue a tener el objetivo final de la empresa? ¿Qué le dirías a jefes de otras, bueno, a líderes de otras empresas para que empiecen a construir líderes y no feces? ¿Ponerse a chambear? Ponerse a chambear, efectivamente. Prepararse para conocer esa parte que... Humildad, les diría. Sí, humildad y tiempo. Va muy de la mano, ¿no? Sí. El tiempo de dedicarle a la gente. Muchas veces los líderes, cuando tienen gente a su cargo, dicen, ay, no, es nuevo, tener que empezar desde cero, le voy a tener que ayudar, enseñar, agarrarlo de la mano, llevarlo. Pues sí, les tengo una noticia que sí. Es parte de su trabajo. Así funciona. Te aviso, te anuncio. Exacto. El líder positivo que hoy está muy de moda también no es solamente aquel que todo el día se la pasa sonriendo. No, los odio. El líder positivo empieza desde el buenos días. Únete a los optimistas. Pero el líder, sí, claro. No es sano, eso no es sano. No, definitivamente. Todo conlleva, ¿no? Uno con lo otro. Claro. Pero sí, esa es la primera noticia, que hay que dedicarles tiempo. Sí. Eso es lo más importante. Y ahora, entendemos que un líder puede ser líder en todas partes, pero mencionabas que debe existir la pasión para lo que vas a hacer. Poderías encontrarte a un líder que en un equipo, bueno, más bien a una persona que en un equipo no logró ese liderazgo y lo cambias a un rubro distinto que entonces sí le apasiona y entonces potencializa su liderazgo. Bueno, algo que no estamos acostumbrados es preguntarle en dónde quieres estar. Ah, claro. A ti te pasó en alguna historia que platicaste hace un rato, ¿no? Sí. Te contrataron para un puesto, pero pues ayúdame mientras allá. Claro. ¿Qué pasa si... Está escuchándonos, claro. ¿Qué pasa si yo te pregunto, oye, en dónde te gustaría estar? Y sorpresa, yo lo hago. Y ha dado un maravilloso giro. Te voy a mandar el WhatsApp para decir dónde quieres estar. ¿Dónde mando el currículo? Y ha dado un giro completamente importante. O sea, llega el colaborador con un servidor a renunciar por X situación. Oye, y si buscamos una opción B, porque la A, pues ya me la diste tú, ¿no? Vienes a renunciar, pero vamos a buscar la B. Y ahí es en donde nosotros como líderes nos cuesta trabajo, nos da flojera, no le queremos dedicar el tiempo. Ahí sí ya vete. Sí, claro. Lo más fácil es eso. Sí, claro. Y el que sigue, exacto. Y no, somos personas. Y al ser personas necesitamos tratarnos de esa manera. ¿Cómo estamos dirigentes con la frase de la gente se va por los malos jefes y no porque no le gusta el trabajo? Sí, el liderazgo es una de las principales razones por las cuales existe la rotación y de los puntos más bajos de las encuestas de clima laboral. ¿Qué tan caro es esa parte de lo que es el clima laboral y de esa rotación de personal? Es el talón de Aquiles. Sí, ahora me voy a poner la cachucha de Airibac. Yo creo que sí hay una situación fuerte en la región. Estamos hablando de un promedio de 5.7 de rotación. Es un número muy alto. Hay empresas por debajo del 0.5, pero hay empresas con una rotación muy alta. Y luego nos enfocamos o nos vamos con el tema del salario. Hoy en día el salario no necesariamente es la razón número uno de rotación. Hay otros acompañantes y uno de ellos es el tema del liderazgo. Si es caro, sí, sí es caro. Carísimo. ¿Por qué? Pues porque al final se va la gente, hay que contratar gente nueva. Hay que capacitarla otra vez. Hay que estar en el proceso. Entonces es un círculo vicioso que se vuelve muy complicado. Y piensas que tu liderazgo, obviamente es un liderazgo como cirujano, porque diriges a todos los chicos en el momento. O sea, los corta a todos con el mismo bisturí. Y sigues siendo médico. ¿En dónde sientes mayor pasión como líder? ¿En los recursos humanos o en una cirugía? ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Música! ¡Qué pregunta tan fuerte! Las dos cosas me apasionan. Si me tuviera que decidir por una, relaciones humanas, para mí es indispensable y me apasiona. Porque hay muchas personas que dependen de este tema. En la cirugía nomás es uno el paciente. Pero al final esto es una orquesta y tenemos que saber hasta dónde jalar, cómo apretar, en dónde soltar. Y entonces te vuelves otra vez con esa adaptabilidad de poder llevar a feliz puerto. Entonces tendrías cirujano social. Exacto, me encanta. ¡Ah! Muy bien. ¿Qué tenemos el nombre? Bautizado. Exacto. Muy bien. Yo no estaría en el área creativa, ¿eh? Sí. Si gustas, ahorita te paso mis costos más. Te voy a mandar esto, lo que yo quiero. Y ya vamos a empezar con la consulta, ¿verdad? Bueno, una consulta de partera, por supuesto. La panza es natural. Es natural. Es natural. Como líder, por ejemplo, yo, aparte que estamos aquí en Las Iguanas, cada una tenemos ingresos adicionales. Y yo tengo un equipo de trabajo que desde un principio me dirás, me gusta tratar con la gente, me gusta animar, impulsar y todo, se me da. Pero de repente te llega a la mente decir, me choca acarrear gente. Entonces ese es un problema mío, que debo de trabajar en cómo liderear para que no tenga que acarrear gente y la gente quiera estar colaborando conmigo de manera natural. Ok, gracias. Ay, ya me desahogué. Ay, ya me desahogué. Eso es el primer paso, ¿verdad? Sí, cantar. Desahogarse. Ya te escuché. Ya me relajo, voy a sentar mejor. Sí, yo creo que dándole una responsabilidad a cada uno de los integrantes del equipo adicional a su responsabilidad. Oh, muy bien. Eso puede ayudar. Es decir, cada uno tiene, alguien tiene la contabilidad y alguien tiene la administración y alguien tiene adicional a eso para este tipo de equipo. Para sentir un compromiso. Exacto. Vamos a hacer y vamos a generar otro tipo de responsabilidad. Y eso los conllevas a sacarlos también de su zona de confort y al final ser creativos, participativos y darle para adelante. Es el principio de hacerle cierta autonomía a ellos y eso los involucra para sentirse más comprometidos. Sí, el líder también existe y es muy frecuente y a mí me ha pasado. Si no lo hago yo, no va a salir bien. Y no me alegra nada. Exacto. Tenemos que quitarnos. No me estás leyendo los subtítulos. Tenemos que quitar esa mentalidad. Yo alguna vez la tuve, pero hay que darle la oportunidad y seguramente no va a salir bien a la primera o a la segunda. O a lo mejor no sale bien ante tus ojos, pero ante los ojos de los demás sale completamente diferente a lo que tú pensabas y seguramente con un resultado mucho mejor. Y lo que decías de la pasión, porque por ejemplo, volviendo a lo que comentaba Moni, pues es un equipo, pero a lo mejor multidisciplinario y que no todos tuvieran la misma pasión. Ya se toló el barco. No, va a estar complicado que en un equipo te encuentres a todos con la misma pasión. Va a haber diferentes apasionamientos. Sí, claro. Ahí en realidad. Sí, lo interesante y el liderazgo radica en que verdaderamente encontremos nuestra pasión. Yo he hecho muchas veces una dinámica de cuáles son tus defectos y esos de volada salen. Sí. Pero cuáles son tus virtudes y le nos cuesta más trabajo. Otra vez, porque no nos la creemos. Sí. Y cuando no nos la creemos, porque fuimos educados a no creérnosla, no puedes creerte más, porque eso está mal. Sí, no eres humilde. Sí, debes de ser humilde, pero malinterpretamos la humildad. La humildad con falta de autoestima. Exacto. Y entonces andas por la vida en donde no puedes decir que te la creas y no puedes decir que eres el mejor, porque pues se oye agocentrismo. Arrugante. Exacto. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que yo digo? Sí, la verdad es que yo para mí sí. ¿Qué? ¿Sí, sos un arrogante? Yo soy viejodona. Ah, sí, claro. Yo soy el mejor gerente de relaciones humanas, claro, y así funciona. Ok. Entonces, ahí hay que trabajarlo. ¿Y lo que opinan los demás? No me importa. No, en realidad es responsabilidad del otro. Del otro, lo que es perfección. Sí, claro, exacto. Y con esa no vamos a batallar. Perfecta. Bueno, mucha tarea. Una pregunta. Para lo que queremos hacer como líderes. No me están cortando, ¿verdad? No, no, no. No, no, no. La clásica pregunta, a tu experiencia, a tu trabajo, a lo que has vivido en este puesto que debe ser apasionante trabajar con tanta gente. ¿Liderazgo se nace o se hace? Se hace. Bien. Yo creo que es una mezcla. Definitivamente es una mezcla. Lo vas perfeccionando o lo vas llevando al lugar que quieres llevarlo. O vas formando tu tipo de liderazgo. Sí, claro. O sea, al final tú eres líder en casa, desde chico, vas a la escuela y entonces con los amiguitos en la primaria y luego ya eres el jefe de grupo y luego ya organizas señorita de medicina. ¡Ay, me estoy estafolando! La semana de comunicación. Por ejemplo, una revista que se llama Diálogos. Por ejemplo. Y entonces vas, vas, vas y al final de la historia te vas formando y vas adicionando incluso liderazgo de otras personas que te rodean. Pero definitivamente, yo creo que es una mezcla de los dos. A lo mejor al principio dije, se hace, pero al final algo hay en esa sangre que te impulsa a seguir siendo el mejor, el mejor, el mejor y eso obviamente te impulsa a ese liderazgo. Yo diría que todos tenemos la posibilidad y me quedo con la idea de que vas a ser el mejor líder donde te apasione lo que haces. Pongo un pequeño ejemplo de una ex compañera de estudio, no en la comunicación, sino después estudié estilismo y tenía una compañera que estudiaba lo mismo y cuando terminamos de estudiar estilismo, pues yo enseguida me empecé a aplicar porque quería generar ingresos de ello y ellas así con la lentitud y yo dije, pues qué están esperando, ya lo iniciamos y nada. Entonces la consideré alguien que ni para qué se metió a ese curso. Me lo encuentro tiempo después en otra actividad y la veía, erróneamente, la veía apocada. De repente… ¿La veías cómo? Apocada. O sea, que no tenía el talento, chiquita, que no iba a trascender. Apocada, dícese de… Dícese de alguien que se siente poquita cosa. Y me sorprendí gratamente que en algún momento en un chat, que ahora todo el mundo te dicen de coaching y demás, que escribió un libro, eso sí me dejó con la boca abierta, y está dando un coaching para apoyar a mujeres a ser emprendedoras y empoderarse. Me dio mucho gusto. ¿Lo comprarías el libro? No lo sé. Ahora sí, porque a lo mejor lo da, está bonito, pero de allá que sea una coach. A lo mejor es también un error mental de mi parte porque yo lo tengo con un concepto, pero yo no conocí su etapa de desarrollo en lo que le apasionó y que trabajó. Encontró su pasión, claro. Lo apasionó y le trabajó y ahora lo ves y dices, ¡guau! Y por lo menos curiosidad tengo de leer el libro. Podría ser. Sí, claro. Todos podemos encontrar nuestro liderazgo. Yo era como en Colón y ahora me corto el cabello y sí confío. Pero yo he visto que corto el cabello, confío en ello. Pero sí, no he visto que yo, que sea como la más... Ok. Todavía no estoy con el libro. 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 Muchísimo por habernos acompañado. Muy interesante. Así atropellamos gente, no dejamos hablar, pero pues ya sabes que era la dinámica. Ya. Aparte te pidas revuelta, nos revolviste más. Es correcto. Toda la idea. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, me encantó. Qué bueno, bienvenidos. Regresaría. Un igual o más. Por supuesto que sí, me atrevería. Perfecto. En la panza natural. Pues vámonos, esto fue Diálogos entre Iguanas. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que riemos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre Iguanas.